Queridos seguidores, bienvenidos a mi canal, me haría muy feliz si os suscribís y os gusta nuestro vídeo después de verlo, pasemos a nuestro vídeo, pasémoslo bien. Los actores favoritos de Turquía, Engin Akyurek y Tuba Buyukustun, se preparan para vivir uno de los periodos más felices de su vida. Tras recibir la buena noticia de que Tuba Buyukustun está embarazada, la famosa pareja anunció que se tomará un descanso de su trabajo durante un tiempo y se centrará en cuidar de su bebé. Mientras esta decisión entusiasma a sus fans, estos muestran todo su apoyo a la pareja para que vivan este feliz periodo de la mejor manera. Engin Akyurek, que recibió la noticia de que Tuba Buyukustun estaba embarazada, experimentó una gran alegría al enterarse de esta feliz noticia. Mientras el famoso actor rebosa de emoción por convertirse en padre, estará al lado de su esposa Tuba y la apoyará en todo. Con esta decisión que tomaron juntos, la pareja anunció que se tomará un descanso de su trabajo por un tiempo, dando sus prioridades a su familia y a su bebé recién nacido. Al enterarse de esta feliz noticia, los fans felicitan a las familias de Engin Akyurek y Tuba Buyukustun y aprecian esta decisión de la pareja. La decisión de la famosa pareja de tomarse un descanso de su trabajo y cuidar de su bebé también se considera un indicador de los responsables y emotivos que serán como padres. En las declaraciones realizadas sobre el embarazo de Tuba Buyukustun, se afirma que la pareja hará todos los preparativos necesarios para vivir este feliz periodo de la mejor manera. La famosa actriz afirma que disfrutarán del proceso de embarazo con controles de salud y visitas al médico. Engin Akyurek afirma que apoyarán a su mujer y que estarán encantados de estar con ella. Por otra parte, la decisión de Engin Akyurek y Tuba Buyukustun de tomarse un descanso de su trabajo durante un tiempo no disgusta a sus fans, al contrario, les apoya aún más. Reciben las oraciones de todos para que la famosa pareja viva este feliz periodo de la mejor manera dedicando tiempo a sus familias y a sus recién nacidos. Deseamos a la pareja formada por Engin Akyurek y Tuba Buyukustun salud, felicidad y paz en este periodo tan especial. Las revistas turcas más conocidas y las personas más influyentes de las redes sociales siguen de cerca el proceso de embarazo de Engin Akyurek y Tuba Buyukustun, mientras que sus fans lanzan mensajes de apoyo a los famosos actores. Creen firmemente que la pareja vivirá esta feliz etapa de la forma más hermosa. Deseamos a Engin Akyurek y Tuba Buyukustun salud, felicidad y paz en este periodo tan especial. Los aficionados desean que este proceso que la pareja va a pasar juntos sea inolvidable y pleno para ellos. Hemos llegado al final de nuestro vídeo, gracias por ver, vamos a suscribirse y no se olvide de que me gusta, te quiero buen día.